Música 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 Esperando ocasiones de esta linda población Que se unan todos los corazones Y venid con nosotras a gozar Que se unan todos los corazones Y venid con nosotras a gozar Vengan, rubelos, vengan a Guadalajar 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 ¡Venga Rupero! ¡Venga Navaracha! ¡Venga Rupero! ¡Venga Navaracha! ¡Venga Rupero! ¡Venga Navaracha! 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 ¡Chao! ¡Pero chao! ¡Con el mundo lo pierdo yo! ¡Chao! ¡Pero chao! ¡Con el mundo lo pierdo yo! ¡Chao! ¡Pero chao! ¡Con el mundo lo pierdo yo! ¡Chao! ¡Con el mundo lo pierdo yo! ¡Vamos a irse, cabrero! 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 Para la guiña loro, para la guiña 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 loro, para la guiña 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 loro, para la guiña Para la guiña loro, para la guiña Para la guiña loro, para la guiña loro, para la guiña Para la guiña loro, para la guiña loro Para la guiña loro, para la guiña loro Para la guiña loro, para la guiña Para la guiña loro, para la guiña ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos!